saludos a toda mi gente de youtube fíjense que este carro está bastante sucio y aquí le hemos limpiado porque le cambiamos bujías pero hoy les voy a enseñar que lo que tenemos que hacer para lavar un motor sin dañarlo así que acompáñenme en este vídeo primero vamos a rociar todas las partes con un desengrasante yo no les voy a dar una marca en específico sino que vamos a utilizar un desengrasante siempre que sea producto para limpieza de carros este es un desengrasante que suelo ocupar cuando hacemos este tipo de lavados el carro está sumamente sucio ya van a ver cómo va a quedar en estos casos se utiliza una brochita para que el desengrasante pues haga su efecto esa botellita estaba sumamente negra y miren ya va aclarando ya cuando le apliquemos el agua para botar el desengrasante va a quedar súper súper blanco miren esas orillas como se ve de negra todavía pero eso le tiene que salir no 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 como pueden observar miren ya tiene descubierto lo que es la fusiblera ella tiene cubierto lo que es la computadora y acá hemos tratado de cubrir lo más que se puede el alternador y aquí ya podemos tirarle agua siempre con precaución siempre va a salir alguno que dice nada pero siempre se arruinan pues la verdad siempre hemos lavado los motores así y hasta ahorita gracias a dios no hemos arruinado ninguno esperamos no sea el primero este y procedemos con la hidrolavadora a quitarle todo el desengrasante a que caiga todo lo que es la suciedad luego después de haber tirado suficiente agua vamos a secar con la presión de una buena aspiradora se le quita la bolsa y también se sopletea el área donde protegimos con la bolsa plástica después se limpia con un trapito las partes que todavía han quedado húmedas la computadora que habíamos tampado con una bolsa se va limpiando con un trapito para quitar lo que ha quedado de agua ya cuando llegamos a este punto ya basta ya está bastante seco está bastante limpio ya solo nos queda lavar la tapa de rita que teníamos ya fuera de acá vamos a lavar igual la vamos a lavar con desengresante agüita y después de eso le vamos a echar este restaurador de plásticos es para estas partes que queden bastante negritas y así ya vamos a prender el carro porque vean que el carro queda prendiéndose el carro queda bien acá está la tapa de rita vamos a aplicarle desengrasante y lo vamos a dejar actuar este es para qué penetre y arranque toda la suciedad después le pasamos la hidro después le ponemos lo que es el restaurador de plásticos y queda como nuevito después debe dejarlo un ratito con el desengresante venimos y le aplicamos agua con la hidro y miren toda la suciedad va para afuera bueno aquí estamos ya aplicando lo que es el restaurador de plásticos esto va a ser de que esto opaco quede sumamente brilloso quede normal quede bonito como les repito estos productos este no les voy a adictar uno en especial ahí ustedes tienen que buscar la marca que ustedes prefieran no estoy promocionando ninguna marca de ningún tipo de producto sino que estoy enseñándoles que el carro se puede lavar sin temor a que sea que se arruine estos carros como todavía tienen sus protectores buenos pero hay carros que ya tienen cosas expuestas y ahí es donde ocurren los problemas pero en este caso pues hasta ahorita como les repito vamos bien con la lavada de los motores de carro después con la misma brochita vamos repartiendo lo que es el restaurador de plásticos bueno y este es el resultado después de haberla lavado así que juzguen ustedes y también vamos a aprenderla para que ustedes puedan ver qué prenden normalmente miren después de que estaba toda mugre ha quedado super turbo limpia y la camioneta ha quedado arrancando perfectamente vaya ahorita vamos a prenderla prender la camioneta por favor ahí también si pueden escuchar la camioneta arrancó de patada miren todo le funciona y no se le ha encendido ningún piloto ni nada o sea que ha sido otro lavado satisfactorio así que nos vemos a la próxima espero se suscriban a mi canal bendiciones suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal jorsé caballito jorsé caballito suscríbete a mi canal